¿Valió la pena? Es el título del documental que estrenamos hoy en nuestra mesa redonda y me gustaría preguntarle a Milton Díaz-Cante, ¿por qué se decidió por ese título? ¿Qué es lo que recoge este documental que lo llevó a titularlo así? ¿Valió la pena? Sí, buenas tardes Randy, buenas tardes estimados televidentes. ¿Valió la pena? Por sí solo habla este título. ¿Valió la pena? Porque Angola es de los angoleños. Los angoleños son los que hoy controlan los destinos de ese país y nosotros nos iniciamos en esa gran contienda solidaria con ese país en 1975 de forma masiva porque 10 años antes ya habían incursionado algunos instructores cubanos con el MPLA siempre. Entonces a partir del 75 es que primero con los instructores que había solicitado Neto para formar sus fuerzas armadas regulares porque ellos lo que tenían eran destacamentos de guerrilla y hacía falta en la transición según los acuerdos de árbol bueno pues que se constituyeran las fuerzas armadas y el MPLA iba a aportar la parte de su movimiento armado que posteriormente se constituyó como las fuerzas armadas populares de liberación de Angola, FAPLA y entonces esos instructores iban a formar 16 batallones que iban a dar origen a las fuerzas armadas y bueno pues posteriormente vino lo que tú conoces y lo que conoce todo nuestro pueblo la invasión sudafricana por el sur, los aireses por el norte apoyando a los grupos opositores al MPLA y originó que se produjera esta asistencia masiva por parte de nuestro país, la ayuda solidaria que pasó a la historia o pasa a la historia como Operación Carlota y valió la pena por lo que te dije al principio, hoy los angoleños son los dueños de sus propios destinos. Entonces es este un documental que recoge esa historia o es un documental que nos trae al presente de Angola? Nos trae al presente de Angola actual pero siempre sobre una retrospectiva que es muy interesante nos proponemos que sobre todo para los jóvenes que conozcan un poco del origen de ese país a veces no solo en la distancia, los 14.000 kilómetros que existen entre un punto y el otro sino estos 40 años a veces un poco que tiende a perder esencia de lo que en realidad nos llevó hoy no solo aquí que se nos van olvidando las cosas sino a veces se cuentan las historias no de la mejor forma o de la forma más pegada a lo que en realidad sucedió y nos hemos dado la tarea de, como siempre, de rescatar una memoria histórica sobre esta página de la historia de nuestro país que sin duda es el aporte más grande que ha hecho la revolución cubana y nuestro pueblo en general a lo largo de toda su historia con respecto al ser humano, a la humanidad. Más allá del periodista que es Milton Díaz Canter, ¿cuánto hay del internacionalista, del hombre que estuvo dos veces en Angola aquí en este documental? Yo creo que en mí no hay nada más allá que no sea lo que, la oportunidad que tuvo nuestro país. A mí la gente cuando me dicen, ¿cómo es posible que tú, una persona del deporte, te vincules a esto enseguida, me los quito de arriba muy rápido, en la misión internacionalista en Angola, las dos veces que yo estuve, primero entre el 76 y el 77 y después entre el 85 y el 86, pues ahí te topabas un panadero, un guaguero, un taxista, un barbero, en fin, eso fue una ayuda solidaria en la que participó nuestro pueblo. No fue un grupo élite de militares que, como en otras contiendas, personas que se prepararon para acompañar al guerrillero heroico en su gesta, primero por el Congo y después por Bolivia. Hubo otras misiones que han cumplido nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Esta fue la del pueblo de Cuba. Por eso es que todo lo que tiende a rescatar esta memoria histórica relacionada con Angola, la serie que se acaba de reponer otra vez, causa un impacto favorable, porque no es más que la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo. Ahí se ven reflejados todos los sectores de nuestra sociedad. ¿Cuánto acompañamiento encontraste en los angolanos, en las autoridades angolanas, para hacer este testimonio? Bueno, déjame decirte que por ahí debimos haber empezado, por un agradecimiento. En el plano aquí particular de nuestro país, al partido y a las Fuerzas Armadas, que a niveles superiores nos dirigimos con nuestro proyecto, que es un proyecto muy interesante. Es idea de Manuel Roja García, coronel de la Reserva, el piloto de combate que fue derribado durante la guerra y que estuvo en cautiverio por parte de la UNITA, allá en la legendaria y tristemente célebre Yamba. Roja, en una de sus publicaciones de libros allá en Angola, él conversando con militares que son muy amigos de nuestro país, como suelen ser todos, él hablaba y decía que el pueblo de Cuba merecía saber cuál fue el curso, que siguió Angola, porque hubo un aporte desinteresado de nuestra sociedad y lo menos que creo que debían, y sobre todo los familiares de los mártires que allá lo dejaron todo, conocer cuál había sido el derrotero de ese país. Y ellos estuvieron muy de acuerdo, y son personas que quieren que la historia se cuente como fue, y eso, ellos nos crearon las condiciones, y Roja habló conmigo, yo hablé rápidamente con Adrián Migueles, y armamos este equipo, el equipo de la epopeya de Angola, pues se armó ahora en valió la pena. Para Adrián Migueles, que es mucho más joven que Milton, que vivió como viví yo la epopeya de Angola en la distancia, pero que nos sentimos por supuesto muy orgullosos de esa generación de jóvenes y de veteranos cubanos que estuvieron en Angola. ¿Qué han sido estas dos experiencias? Hacer primero la serie de la epopeya de Angola, ahora el documental, junto con Milton. Bueno, buenas noches a los televidentes, buenas noches a ti Randy. Decirte que son dos experiencias que para mí son inolvidables, gracias a mi compañero Milton, que me dio la posibilidad de hacerlo. Como tú bien dices, yo nací con la epopeya de Angola en el año 75, y tener estas dos oportunidades en mis manos de armar un material para la televisión, para la juventud, para mis compañeros, fue algo grandioso. Decirte del documental que se hizo en dos etapas. Una primera etapa se editó acá en Cuba, y la segunda etapa que terminó en Angola. ¿Hace apenas unos días? Hace apenas horas, nosotros terminamos el documental el lunes, y ya estábamos haciendo todas las copias para la televisión, para la premier. Decirte que es un volumen muy fuerte de imágenes. Una cosa novedosa se hizo en alta definición, esto conllevó también una serie de conflictos en la parte digitalizada, en la digitalización de imágenes que no estaban en alta definición, llevarlas a alta definición. Un grupo también de imágenes que nos dieron los compañeros de Angola, las que ya teníamos nosotros de la serie, y así se fue armando esta gran película que espero que les guste a los televidentes. En lo particular, a mí me gustó muchísimo la realización, y ya verán el producto final. Estoy seguro que el ritmo de Gran Miguel va a estar presente ahí en ese material. Por último, Milton, ¿a quién le dedicaste este documental? ¿A quién encontraste, sobre todo cuando hiciste este documental a través de las imágenes? Este documental va dedicado en memoria de dos personas, para mí muy importante. Uno tiene una trascendencia, yo diría que más que nacional e internacional, que es el compañero Jorge Enrique Valdés, quien fue una persona que dedicó más de la mitad de su vida al tema este de la asistencia solidaria con el caso de África. La otra persona es mi hermano, Rolando Díaz-Cante, que falleció el 6 de julio, y está entre el gran número de cubanos que quiso, participar en esta gran epopeya, y la vida no le dio esa oportunidad. Estaba desarrollando otras funciones que le impedían asistir a esta epopeya. Quería decirte por último algo muy interesante. Fue una experiencia que trabajamos un documental en dos idiomas, porque lo mismo que se va a ver aquí se está viendo en Angola, en el idioma portugués. Aquí es Julio Acanda, el de la voz, el locutor en off. Allá es George Napoleon, uno de los locutores de la Radio Nacional de Angola. Déjame significar que esta película, el domingo 15, pues el día del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Angola, se estrenará en la televisión pública de Angola, y a la vez tendrá su participación en el Festival Internacional de Cinema de Luanda, que es el evento de cinematografía que año tras año, bueno, pues allá se desarrolla. Y te meto el tío que esta noche se presenta en Granma. Se presenta en Granma, en estos momentos, o sea, ya con la mesa está en marcha, en Granma, en el cine vayamos, bueno, pues allá 600 granmenses, vayamenses, muchos de ellos, combatientes internacionalistas, pues están disfrutando con esta proyección del documental Valió la Pena. Bueno, pues los invito entonces a ustedes, gracias por haberme acompañado en estos minutos, y los invito a ustedes a ver este estreno en televisión del documental Valió la Pena, con el que la Mesa Redonda se honra, y que nos lleva a la Angola de hoy, a la que 40 años después recuerda la solidaridad del pueblo cubano, y abre también sus brazos a ese nuevo movimiento, momento de la solidaridad de Cuba con el pueblo angolano. Hoy tenemos esta conmemoración, el viernes estará con nosotros acá, como decía la promoción, el general de cuerpo de gestos Ramón Espinosa Martín, uno de los protagonistas principales de esa gesta del pueblo cubano en apoyo al pueblo de Angola desde los primeros momentos. Así que en este tributo, pues nos unimos todos los integrantes del sistema informativo de la televisión cubana, al esfuerzo de muchos compañeros para recordar estos 40 años que son parte de la historia indisoluble de nuestra patria. Gracias a ustedes, y los invito a ver este documental. Gracias. 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 Nosos futuros ingenieros civis ayudamos al país de una forma así harmoniosa, en paz con todo el mundo, levantar al país, levantar a nuestra Angola que necesita tanto. Es una revolución que llevó muchas cambios significativas bastante visibles, sobre todo en estos 13 años de paz. Es un país cheio de pueblo generoso, de un pueblo con esperanza de que las cosas, en un futuro más próximo, sean mucho mejores de lo que se vive actualmente. Gracias. A paz, depois da independencia nacional, é o melhor valor para Angola. A paz, tem permitido que Angola se cresça, se desenvolva. E, hoje, estamos aqui, com os senhores que estiveram há 40 anos atrás, para poderem confirmar lo que valió la pena tener participado en la liberación del juego colonial. Toda la fuerza, toda la coraje fue subterrida de estos valientes combatientes que estuvieron aquí en Angola. De ellos aprendimos y hoy estamos a seguir el camino. Angola y Cuba son países únicos e indivisibles porque el contexto de la historia de Angola o entonces de la historia de la región de África Austral fue gracias a la presencia de la comunidad cubana en Angola. Angola y Cuba 40 años es poco tiempo en la vida de los pueblos, sobre todo para aquellos que tienen una cultura milenaria. Sin embargo, de Angola estaríamos hablando de todo su tiempo como país independiente, condición alcanzada aquel memorable 11 de noviembre de 1975. En nombre del pueblo angolano, el Comité Central del Movimiento Popular de Libertación de Angola, MPLA, proclama, solenemente, ante África y el mundo, la independencia de Angola. Con atributos propios e históricos de cualquier nación del continente africano, en especial los de la parte austral, Angola exhibió siempre riquezas más allá de las incalculables reservas existentes en su subsuelo. Su diversidad étnica convocada desde hace más de medio siglo por el doctor Antonio Agustino Neto, fundador de Angola como país soberano, mediante la palabra de orden, un solo pueblo, una sola nación. La independencia de Angola no fue entrega de bandeja. Ella fue conquistada, fue alcanzada a costa de sacrificio y vida de los mejores hijos de Angola y incluso de internacionalistas cubanos, que a pedido de Agustino Neto, el primer presidente de Angola y del MPLA, el gobierno cubano, liderado por el presidente Fidel, envió a Angola para ayudar al MPLA a preparar su ejército regular. En Angola, durante las últimas décadas del pasado siglo y principios del actual, los tradicionales marcos tribales y regionales se excedieron y adoptaron matices políticos que desembocaron en una desmesurada lucha por el poder que desgastó el país a lo largo de 27 años en una de las guerras más cuentas experimentadas en la parte austral del continente africano. La paz en Angola ha sido la conquista más importante del joven y vigoroso país. El silencio de las armas preservó su principal riqueza, los angoleños, primerísimos actores de una alentadora historia dentro de un mundo extremadamente complejo. La paz en Angola El desarrollo, el desarrollo, las mudanzas, el bienestar, la felicidad y particularmente la perspectiva de un futuro riqueza, 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 para nuestros hijos, nuestros nietos, es bastante grande. Reconciliación y desarrollo global en el grueso de las direcciones que conforman la vida de un país, en Angola afloraron como fórmulas que bien pudieran aplicarse en otras regiones del planeta. La paz en la República de Angola ha sido el catalizador de nobles ideales de quienes ayer lo dieron todo por la independencia en férrea lucha contra el colonialismo, el apartheid y el conflicto interno. Rememorar las difíciles jornadas que precedieron el acceso a la independencia proclamada a las cero horas del 11 de noviembre de 1975, aún bajo el tronar de cañones que se hacían sentir en el histórico punto de Luanda que hoy lleva el nombre de Plaza de la Independencia. Es la misma bandera que yo atéi no día 11 de novembro de 1975. Debía faltar ahí unos minutos para la meia noche. Portanto, es una de las cosas que me elevan mucho. La luta continúa, la victoria es herida, la victoria es herida. Fue en aquel memorable instante, 40 años atrás, cuando se hizo por primera vez y de forma oficial, la bandera roja y negra que armónicamente sintetiza la nacionalidad angoleña. Mi primer encuentro se produce el día 2 de septiembre del año 75. Fui con Cabello y Jarguelli, me presentaron allí, estuvo muy atento conmigo y de ahí me dio la misión del otro día a las 9 de la mañana a dar una conferencia al alto mando de LLM PLEA. Estaba Hito Carrera, estaba Ludi, estaba en Sachi y otros compañeros chetos. Y bueno, le impartí la conferencia, les expliqué la importancia de la seguridad personal y realmente nosotros dábamos conscientes, pero muy conscientes de la importancia que tenía que cuidar a Néstor. Fue muy emocionante aquello, no recuerdo ese momento y piensa que en la vida a uno no le iba a pasar eso, o que pasaran esos acontecimientos en la vida de uno. Pero realmente me siento muy orgulloso de haber estado ese día con Néstor allí, de oír y de ver al presidente Néstor proclamando la independencia de Angola, y estando la bandera angolana, aquello era una multitud con un entusiasmo enorme. Con aquel singular evento en Luanda, el 11 de noviembre de 1975, el mundo asistía al nacimiento de la nueva nación. La paz en Angola no fue un fenómeno divino, fue el resultado de muchos años de lucha, cuyos inicios se mezclan prácticamente con el surgimiento de la colonización cinco siglos atrás. El gran proceso fue la proclamación de la independencia nacional y este percurso que constituye hoy la materia de celebración, que es el 40 aniversario de la independencia de Angola. Fue un periodo marcado por varios momentos y que contó también con la participación de nuestros compañeros de Cuba en todos los momentos, particularmente en el inicio de este proceso para la independencia. Tivemos muchos compañeros cubanos en la guerra, involucrados militarmente, pero también en la educación, en la salud, dieron un gran contributo y lo que continúa todavía hoy a poder suceder. Desde finales de los años 60 de la pasada centuria, tres movimientos de liberación con reconocimiento internacional, en PLA, FNLA y UNITA, se enfrentaron en un conflicto interno desgarrador. Algunas de estas organizaciones se nutrieron de otras que con anterioridad fueron portadoras de las diferentes corrientes políticas que perseguían enfrentar a un enemigo común, pero al final acababan desgastándose entre sí. Estas tendencias se fueron polarizando y buscaron sus respectivos espacios a partir de la consolidación de un mundo bipolar durante la segunda mitad del pasado siglo. Fue en esa atmósfera política a nivel mundial, conocida como Guerra Fría, en que vio la luz del nuevo Estado africano, una especie de fruta madura con atractivos recursos naturales a los que no renunciarían las potencias que se atribuían el derecho de gobernar el planeta. Como en todas las naciones de África, la mano de Occidente estuvo presente con mayor fuerza aún en Angola al tratarse de la principal colonia de la metrópolis lusitana. Portugal se había aferrado a un sistema fuera de lugar en tiempo y espacio, y así hasta el último cuarto de la pasada centuria, cuya insostenible situación fue decantada por un movimiento de jóvenes oficiales dentro de su propio ejército. La Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974 removió y colapsó las obsoletas estructuras socioeconómicas del Portugal de entonces. Con invasiones desde el exterior y la presencia de combatientes internacionalistas cubanos que arribaban en auxilio del MPLA, Angola proclamó su independencia y logró expulsar de su territorio a las fuerzas invasoras que intentaron ocupar Luanda antes del 11 de noviembre de 1975. Sin embargo, la nueva nación africana se vio envuelta simultáneamente en conflictos externos e internos por más de 25 años. De forma prematura y en un momento clave para la Revolución Angoleña, la nueva nación sufre un duro golpe con la desaparición física del doctor Antonio Agostino Neto. Una tragedia que tocó profundamente el sentimiento de su pueblo a la vez que reveló a otro hijo excepcional de Angola, el ingeniero José Eduardo dos Santos, quien desde septiembre de 1979 conduce los destinos de esta nación. Tenemos un presidente que es impecable. Yo digo que si no tuvéssemos José Eduardo en frente a estas cosas, no sé que sería de nuestro país, porque es un país que tiene todo. Por tanto, en este momento tenemos un buen árbitro, que es José Eduardo dos Santos, que es ese presidente que consegue reconciliar todas y todas las partes y hacer andar el país como está a andar. A finales de 1987, el presidente José Eduardo dos Santos, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, FAPLA, solicitó a su homólogo cubano Fidel Castro Ruz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, la introducción de tropas regulares cubanas en la región de Cuito, Cuanavale, como solución emergente de una situación crítica que se había creado en el sureste de Angola, donde la presencia de tropas y medios del ejército racista sudafricano, que ponía en peligro la estabilidad de la nación angoleña. La República de Angola, desde su legendario punto en Cuito, Cuanavale, aportó ese viraje de la historia en el África Austral. A partir de los cruentos combates durante el primer trimestre de 1988, quedaron definidas las condiciones para el posterior reordenamiento político, que en la actualidad exhibe la parte sur del continente africano. Cuba ayudó a cambiar el curso de la historia en África Austral, a pesar de los esfuerzos enconados de lo norteamericano para impedirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuba salvó a Angola, no una vez, no tres veces, constantemente, desde 1965 hasta los acuerdos de Nueva York de diciembre de 1988, pagando un precio muy alto que ningún otro país hubiera pagado. Hacía falta un internacionalismo, un altruismo, una generosidad excepcional para esto. Con la victoria de angolanos y cubanos en Cuito, Cuanavale, a ser derrotados los sudafricanos, tuvieron que sentarse en la mesa de negociaciones. Tuvieron que retirarse completamente del territorio angolano y reconocer la independencia de Namibia. Y ese fin de la PRAGEI propició que estos países del cono sur estuvieran libres un poco del peligro que representaba la política expansionista y militarista de Sudáfrica. Esta participación cubana vale la pena porque es con base en eso que nosotros tenemos los ojos virados para el futuro. Es un error no hablar de los soviéticos. Los soviéticos han jugado un papel, un rol muy importante. Pero cuando llegaron a la conclusión, hay que apoyar esta fuerza que Cuba está haciendo solo, entonces los soviéticos, con mucho armamento, con mucho equipamiento, y con mucho equipamiento. Infelizmente nosotros tuvimos suerte por tener de un lado los soviéticos, que han preparado las fuerzas regulares, y del otro lado los cubanos que han preparado la lucha contra bandidos. Y ha sido gracias a esta mezcla que logró realmente tener unas FAPLA fuertes. Fuertes, porque tuvimos siempre unidades regular muy fuertes. Es decir, que se vertió sangre ahí, angolano, cubano y soviético. La reconciliación fue la primera cosa que se ganó con la paz. La reconciliación. Y con la reconciliación, la estabilidad nacional. Después de la independencia, de facto la paz fue la mayor conquista del pueblo angolano. Y con la paz, Angola, por tanto, tuvo todas las condiciones, y tiene todas las condiciones, para el desarrollo socioeconómico. Fue un 4 de abril, pero del 2002, cuando Angola consiguió la paz definitiva, y como ave fénix, resurgió de sus propias cenizas, y exhibe hoy sus impresionantes cambios. No pós-independencia no tuvimos chance de, pacíficamente, moderadamente, pensando, transformar el país. Entramos luego en un conflicto, las cosas se complicaron, y sólo después de 2002, cuando de facto las aguas se acalmaron, es que pudimos ir reconstruyendo el país. La reconciliación de todo su pueblo permitió al ejecutivo angoleño trazar estrategias y cambiar la imagen de un país desgastado por una guerra civil. Hay un estudio que comparan las instituciones en Angola y las entidades en Angola que más contribuyen para la reconciliación nacional. Y la primera institución y entidad es el Presidente de la República. Luego, a seguir al Presidente de la República, vienen las fuerzas armadas angolanas. Éramos hermanos desavindos. Y pensar en reconciliar los militares es lo más difícil que hay. Angola muestra hoy uno de los crecimientos económicos más estables a nivel mundial, cuyos indicadores del Producto Interno Bruto superaron en ocasiones el 10% en relación con el del año anterior, a pesar de la crisis por una caída de precios del petróleo a finales del 2014 y principio del 2015. En 1974, 1976, Angola producía cerca de 100 mil barrios de petróleo por día. Y en esa ocasión, el país debatía con alguna falta de cuadros. Fue de facto en esa ocasión que nuestro gobierno tuvo una visión estratégica en términos de formación. Y en esa formación, tuvimos el apoyo fundamentalmente de algunos países amigos, como Cuba, Argelia. Y estos jóvenes fueron se formando y fueron dando cuerpo a lo que es hoy el sector. Hubo una progresión, prácticamente de 10 en 10 años, que Angola después pasó a producir, en los años 80, cerca de 500 mil barrios. Neste decénio, estamos con una media de 1.750.000 barrios, pretendiendo atingir una media de 2.000.000 a partir del próximo año. Precisamente una administración coherente de su principal recurso económico, el petróleo, y la elección de China como principal socio estratégico en sus relaciones económicas con el complejo mundo del mercado internacional, permitieron un acelerado cambio de imagen en poco más de 10 años. La salud y la educación figuran entre los logros de mayor impacto social en un país que hoy supera los 24 millones de habitantes, según datos del más reciente censo de su población. De hecho, su capital, Luanda, con más de 6 millones, figura como la tercera ciudad con mayor densidad poblacional entre los lusófonos, detrás de Sao Paulo y Río de Janeiro, ambas en Brasil. Los programas de atención primaria de salud son los más viables para su población general. Hospitales centrales y maternos en cada provincia y en algunos municipios con alta densidad poblacional, mejoran constantemente los indicadores de salud de todo su territorio. Campañas de vacunación contra la poliomelitis y otras patologías que pueden desaparecer en breve tiempo o disminuyen considerablemente sus índices negativos, consolidan el nuevo rostro de la pujante Angola, donde se implementan políticas con resultados en la lucha contra el VIH. Tanto en la esfera de la salud como en educación, se implementaron proyectos desde la conquista de la independencia en 1975 en retos asumidos de forma pública por el primer presidente y fundador de Angola como nación independiente. Deja-me sublinhar que, incluso todavía durante el conflicto armado, tuvimos en México brigadas de la avenida cubana que contribuyeron para los sectores de educación, de alfabetización y de salud. También en un momento difícil, siempre tuvimos aquí en México los nuestros hermanos cubanos. Las campañas de alfabetización vieron la luz en Angola a partir del último cuarto del pasado siglo. Un pueblo, para se tornar libre, necesita aprender a leer y a escribir. Entonces, había necesidad de comenzar a dar la escolarización a estas poblaciones. Y para eso, el objetivo fundamental de nuestra independencia era colocar a Angola en el desenvolvimiento. Sin embargo, es con la paz que, en materia de educación, se implementan varios sistemas para enseñar a leer y a escribir. Uno de estos, con gran efectividad, ha sido el método cubano Sí, yo puedo. Actualmente, cerca de 8 millones de angoleños se benefician en los diferentes niveles que conforman el sistema de enseñanza en Angola. Una tercera parte de su pueblo estudia. El objetivo, por hoy, es poner el ensino más abrangente, que ha sido un factor que no sucedió durante un periodo de guerra, porque no había posibilidades de se construir en escuelas y ni había posibilidades de... no había posibilidades de seguridad para los alumnos ir a las instituciones. Hoy, los alumnos tienen esa posibilidad, los padres conseguen llevar de forma tranquila, de forma harmoniosa, las crianças para la escuela. Y el objetivo es, es tornar a Angola cada vez más educada, un ensino más abrangente y con mayor cualidad. Del total de educandos, casi 32.000 son personas con discapacidades y que hoy acceden a la educación especial a través de escuelas habilitadas con profesores preparados al respecto. La enseñanza superior es algo que con perspectivas proyecta a este país hacia un futuro promisorio, de forma especial para su capital más preciado, el ser humano. Hoy, hoy, nos tenemos más de 180.000 estudiantes en el ensino superior. Contamos con cerca de 4.000 profesores en el ensino superior, dentro de los cuales se destacan 1.200 profesionarios docentes cubanos. El esfuerzo del gobierno es promover cada vez más los cursos de las áreas técnicas. En permanente contacto con sus fuentes ancestrales, Angola posee una de las culturas más diversas en el contexto africano que la convierte en un patrimonio nacional mediante políticas aplicadas por el gobierno. El deporte es otra de las esferas que trasciende con rapidez en la arena internacional. Disciplinas colectivas y con arraigo universal, como el baloncesto y el balonmano, han formado parte de esa impactante historia en estos 40 años de independencia. Angola es una de las naciones a las que le asiste el honor de haber llegado al evento cumbre del Rey de los Deportes, el Campeonato Mundial de Fútbol. A partir del 2002, con el proceso de paz, surgieron las grandes transformaciones. El desarrollo de una vasta red de viales, mediante la construcción prácticamente desde cero, de miles de kilómetros de carreteras. Tanto las restaurada como las de nueva creación, hacen de este país uno de los de mayor infraestructura para las comunicaciones terrestres en el África australia. La revitalización de sus ferrocarriles, en especial el que cubre el trayecto del puerto de Lobito en Benguela hasta Luao, en el extremo oeste de la provincia de Mosico, en la frontera con Zambia, constituye uno de los pilares de las economías de muchos países de la región. Conocido como el Camino de Ferro de Benguela, esta vía transoceánica enlaza al extremo sur de África con el lejano oriente y Oceanía por el Océano Índico, y a América a través de Lobito en el Atlántico. Nosotros tuvimos 30 años de guerra, una guerra destruidora, y en esta destrucción, el Camino de Ferro de Benguela no fugió a la regla, también fue encuadrado depropositadamente. Su valor social crece progresivamente como el medio de transporte más económico de los angoleños. En la actualidad, la importante ruta, que tiene más de 100 años, dispone de 67 estaciones con todas las condiciones. construida con agradables diseños, desde Lobito hasta Luau. Los ferrocarriles de Bosámedes y de Malange, que corren desde el puerto de Namibe hasta la ciudad de Menongue, por el sur del país, y por el norte de Luanda a Malange, también están restaurados, y sus servicios, mayormente, están dirigidos a la transportación de pasajeros en ambas direcciones. Los tres ramales ferroviarios de mayor peso en Angola operan a partir de los principales puertos del país. Destaca por su amplio proceso inversionista el de la propia capital. La emblemática avenida marginal, mediante técnicas de punta, ganó en amplitud y a la vez, enriqueció la imagen de la capital angoleña. En algo más de un decenio, Angola restauró y puso en explotación aeropuertos provinciales equipados con servicios y tecnologías de última generación que pueden operar con aeronaves de diferentes portes, bajo las exigencias de la aviación comercial internacional. La diversificación y consolidación de su potencial económico en diferentes esferas preparan al país para un desarrollo sostenible, aunque el petróleo constituye el pedestal de todo el proyecto angoleño. Con la apertura a una economía de mercado en la que el dios dinero influye en la vida de millones de seres humanos, Angola intenta, con resultados, el establecimiento sistemático de políticas sociales. La gran batalla se centra hoy en la lucha contra la pobreza extrema. Era muy difícil, con la dimensión del país, llegar a todos los puntos del país con calidad. Entendemos que la autoridad que estaba más próxima de las poblaciones era el administrador municipal y que deberíamos dar los recursos para el administrador municipal poder implementar la política de salud basada en los cuidados primarios de salud a nivel del municipio. Con la propia dinámica social que implica el día a día, muy común en el concierto africano, la paz en Angola ha permitido el diseño e implementación de estrategias que encaminan el país hacia un futuro mejor. 40 años después, tenemos la unidad nacional feita, mantemos la integridad territorial, tenemos los angolanos dirigiendo todos los elementos esenciales de la economía nacional, tenemos aún mucha responsabilidad. En un mundo que se abrió mucho y exige que haya una perspectiva de desarrollo de la economía de mercado, nosotros hemos sabido conciliar esta transición para la economía de mercado sin perder los valores fundamentales de la unidad nacional, de la integridad territorial, del humanismo, del bien y de la prosperidad de nuestro pueblo. Angola es uno de los garantes de la estabilidad en una buena parte del continente africano. Su liderazgo internacional está avalado por nominaciones como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y titular pro-témpore del Grupo de Países de los Grandes Lagos. Angola es hoy uno de los países más respetados de la diplomacia africana. Trata-se de un mérito conquistado a lo largo de nuestra historia, en que los angolanos se batieron de forma consopuente por la independencia nacional y souberon defender a su soberanía de las ameazas externas y de las tendencias hegemónicas de ciertos países. 40 años de independencia, 4 décadas de vibrantes historias de un país tocado por la mano de Dios, como algunos señalan, pero por la mano solidaria de otros que con el mayor desinterés que pudiera existir, lo dieron todo por los africanos. Cuando fuimos a Cuba, en una de las últimas viagens, tuvimos la suerte de el comandante Fidel ir hasta la residencia donde nos estábamos, para se despedir de nosotros. Tanto, tengo muy grandes recordaciones y buenas recordaciones de los oficiales cubanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y me gustaría transmitir a todas las fuerzas, a aquellos combatentes que estuvieron aquí en Angola que valió la pena terem pasado por Angola. Apesar de haber sido una guerra muy violenta, no creó odio entre las personas y no se creó odio, no hay odio entre los angolanos, incluso aquellos que estuvieron de aquel lado, en relación a los cubanos. Pero transmitieron la idea de la grandeza, de la solidaridad que puede existir entre los pueblos. En este caso particular, el pueblo de Cuba con el pueblo de Angola. Angola es dueña de su propio destino. De la mano del MPLA, ayer, el más coherente de sus movimientos de liberación nacional. Hoy, partido en el poder, desde aquel memorable 11 de noviembre de 1975. Los sacrificios contendidos. El fundador de la nación dice que Angola será por voluntad propia, a trincheira firma de la revolución en África. Y pensamos que esta revolución no debe traducirse apenas en lo que estamos viendo en términos de diplomacia, a la liderazgo que Angola tiene hoy en el contexto africano y también en el contexto mundial. La República de Angola es una nación que avanza con pasos seguros bajo la conducción de dos de sus más prominentes hijos. El fundador, el doctor Agostino Neto, y de su actual presidente, el ingeniero José Eduardo dos Santos, artífice de la paz y de la reconciliación de todos los angoleños. Nosotros tenemos un chef, un líder, un amigo, un camarada maravilloso. Acima de todo, un líder humano que consiguió unirnos sin odios, ni reservas, ni cualquier cosa que pueda estrangular esta idea común de todos los angolanos. De forma soberana, Angola eligió su modelo socioeconómico y a través de las leyes propias del mercado impulsa su desarrollo mediante la implementación de políticas sociales que incluyen a todo su pueblo. Estuvimos en los momentos más difíciles de la guerra, durante toda la guerra y no hemos dejado de estar en estos últimos 40 años ni en un solo momento comprometido con la salud del pueblo angolano. Tenemos colaboradores cubanos en más de 200 instituciones de salud en las 18 provincias del país, en 93 municipios, en 12 de los 13 hospitales nacionales. Formamos parte de la mayor parte del claustro de profesores que están formando los médicos angolanos. Nuestro compromiso y nuestra vocación es la misma de aquellos que lograron junto al pueblo angolano la independencia de los angolanos. Angola batalla por un mundo mejor en un rumbo próspero y solidario en franca correspondencia con las nobles intenciones de quienes la asistieron en su nacimiento y continuaron su apoyo a lo largo de estos 40 años de independencia. No podemos ignorar Cuba después de la guerra tuvo la fase después de la guerra terminada la guerra y la paz también está dando un contributo muy grande al pueblo angolano tanto que en la salud que en la educación que en la construcción de las infraestructuras en la construcción y todo están presentes. Los que asumieron la suerte de este país como propia y decidieron acompañarlo incluso al más alto precio en momentos cumbres de su historia marcaron rutas de extraordinario valor que en tiempos de paz y bajo fórmulas actuales otras generaciones de cubanos continúan. Este gran esfuerzo de los hermanos cubanos de los compañeros cubanos que sin mirar para atrás aceptaron ayudar a Angola que nos ayudaron a preservar la integridad territorial y que es fundamental Angola no se partió y continúa a ser de cabina de acumen El pueblo angolano creía la independencia la paz Cuba ya tenía la independencia los cubanos ya eran libres y del otro lado del océano había un pueblo que necesitaba de ayuda y Cuba dijo yo estoy aquí para ayudar los objetivos y los propósitos son los mismos y Cuba se hizo Cuba es una pedra fundamental en la historia del movimiento de libertad en África Valió la pena enseñar porque conseguimos lo que queríamos eliminar el colonialismo ahora es otra etapa es conseguir que nuestro pueblo sea atendido y tenga todo lo que necesita es un camino más devagar pero vamos llegar por lo tanto siempre va a valer la pena valió la pena todo el sacrificio todo el sacrificio y el pueblo angolano considero y estoy cierto estará eternamente agradecido la gran ayuda que el pueblo cubano prestó para atingirnos este objetivo cuba porque fue un país que desde el inicio incluyente ya en el tiempo de la guerra colonial que fuimos apoyados con algunos combatientes que estuvieron con nosotros y más tarde a partir de 75 porque principalmente con esa ayuda conseguimos preservar la unidad nacional del país el país nunca no no fue dividido conseguimos crear condiciones para que realmente llegássemos donde estamos hoy nosotros somos independientes con nuestros errores con nuestras dificultades pero somos nosotros que tomamos las decisiones somos nosotros que decimos el camino el mejor camino es este era una situación de escravo y de liberto esta via de sacrificio que es fue una via muy difícil valió la pena por más errores que a gente tenha cometido son errores de nuestra decisión de nuestra apreciación valió la pena somos independientes como los otros países africanos somos nosotros los donos de nuestra tierra de nuestra y de nuestra y de nuestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.